¿Qué tal amigos? Ahora nos encontramos con otro gran músico. ¿Nombre? Gillo Bajista de Nana Pancha. ¿Cuál es tu apodo? Gillo, ¿qué método? ¿De los alinas? ¿Qué método va de nuevo? Soy Arturo Salinas, me dicen Gillo y toco en Nana Pancha el bajo. Perfecto. ¿Cuál es tu equipo favorito de béisbol, sea Grandes Ligas o Liga Mexicana? Liga Mexicana, soy diablo de corazón. Soy muy nacionalista en esa parte. Solo le voy a dar a México. Noriega lanza, conecta a Favela, la pelota ya picó. Y van a venir dos, anota el Harper. Acá viene el agente cero. Y el mejor bateador de los Diablos. ¿Qué posición juegas o te gustaría jugar? Tercera base. Soy aficionado a los cierras que salen de ahí. ¿A qué edad empezaste en esto de la música? A los 15 años fue mi primer contacto con un instrumento y de ahí hasta ahorita. No hemos parado hasta este año. Hasta el 21 que sí fue. Hasta ahorita tenemos que parar a fuerza. ¡Ya basta, Freezer! ¿Jugador de béisbol que admiras o te gustaría conocer? Al Kung Fu Panda. ¿Quieres vino o chela? Chela. ¿Prefieres batear o fildear? Este, híjoles. Está difícil. Las dos. ¿O cuál se te da así más que digas? Eso es lo mío. Me encanta fildear la adrenalina. Perfecto. Y ya por último, ¿cuál es tu sueño más grande? Este, pues seguir así, feliz. Creo que con eso estoy más que agradecido. Y ahora, tanto en esta época, creo que mi sueño ha sido que estemos sanos, que no me ha tocado nadie cerca que se haya muerto. No, la verdad suena fuerte, pero ahora es así. Y ese es mi sueño ahorita más grande, es estar feliz. Perfectísimo. Y ya para terminar, mándale un saludo a toda la gente que nos ve, que se animen a estar aquí en el evento, ahí en su casa, y que puedan disfrutarlo. Que los invitamos a que lo vean. La verdad es que, o sea, mucha gente podría pensar que es un juego de comediantes, pero sí estamos entrenados, estamos tratando de hacer un buen show. O sea, sí estamos, que valga la pena. Sí están sudando. Y con lo divertido que va a ser juntarnos tantos cuates para nosotros, también después de un año de nadie tocar, ahorita juntarnos es como una adrenalina bien chida. Perfectísimo, ya lo escucharon, sean parte de este gran evento. Nosotros vamos a seguir aquí, dando con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!